Pues, abogado Manríquez, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mati y Karo nuevamente acá en el canal. Tranquilo, relajado, ya está terminando el año. Y sigues trabajando. Seguimos trabajando, de aquí después me voy un ratito a la oficina, pero ya en la noche a celebrar. Eso, con responsabilidad. Con responsabilidad, con juguito. Con juguito, no, yo no manejo, así que no hay problema. Muy bien, abogado. Bueno, ¿qué le parece este estudio? ¿Le sorprende un poco, no? Sorprendente. Sí. Sí, eso da cuenta también de que los chilenos no estamos tan informados como creemos estar sobre los aspectos que son de relevancia. Mira, salieron dos leyes importantísimas respecto al tema del alcohol. Está la ley Emilia, está la ley de tolerancia cero, y que tenía por finalidad justamente promover un consumo saludable, responsable del alcohol. Y vemos que la gente se sigue equivocando, eso parece que algo está fallando. Exacto. Y esa es la responsabilidad de nosotros, la responsabilidad de ustedes como medios de comunicación. También puede transmitirle a las personas cuáles son los aspectos legales que están detrás de esto. O sea, cuáles son las consecuencias de un consumo de alcohol no moderado, no mesurado, irresponsable. Exacto. Entonces, habíamos hablado de la ley de tolerancia cero y la ley Emilia, que en un momento, Matías, creo que fue para las fiestas patrias. Sí, lo hablamos. Estamos también conversando este tema, pero es bueno también profundizarlo hoy día porque hoy día es una fecha. Yo no sé si es una cuestión del chileno que seremos como detonados en el año nuevo y que la gente se desata, pero naturalmente queremos acelerar. Yo creo que en el año nuevo, en todas las fiestas, se desata el chileno. Sí, al chileno le gusta pasarlo bien. No, hay que decir algo también. Chile, si no es el país que tiene mayor consumo de alcohol, es uno de los que tiene más alto. Entonces, tenemos un país con mayor consumo de alcohol también en adolescentes. Sí. O sea, eso es un gravísimo problema porque las consecuencias que hay en el futuro... Y el consumo de drogas también. Porque de consumo de drogas y al final se termina normalizando esto. El consumo irresponsable. Obviamente, beber alcohol per se no es malo, ¿verdad? El tema es cuáles son las consecuencias que pueden generar respecto a los actos que yo haga, estando o bajo la influencia del alcohol o en estado de ebredad. Por supuesto. Dijiste dos conceptos muy importantes, bajo la influencia del alcohol y estado de ebredad. Así es. La ley es tajante al señalar cuál es la graduación alcohólica que se debe tener en la sangre para estar bajo la influencia del alcohol o en estado de ebredad. Entre 0 y 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre, ya estamos hablando de una persona que está bien, ¿verdad? Ok, ya. Que no está alterado. Ya. Pero entre el 0,31 al 0,79, dejémoslo en 3 y 8. Pero en verdad 0,31 y 0,79, ahí se está bajo la influencia del alcohol. Y entre 0,8 en adelante, eso ya es estar en estado de ebredad. ¿Y por qué importa esto? Bueno, obviamente existen razones científicas para poder decir cuánto estaría siendo alterado el discernimiento de una persona. Claro. Pero también tiene una consecuencia legal. Miremos acá. ¿Dónde estamos? Esta es la ley de tolerancia cero. Aquí se señala, aquí está la graduación. 0,31, 0,79. Si es que ese estado etílico se le conoce como bajo la influencia del alcohol. Veamos la primera línea de arriba. ¿Verdad? ¿Gramos de alcohol por litro de sangre? Sí. Luego, estado etílico, bajo la influencia del alcohol. Luego dice, ¿qué ocurre si es que yo, conduciendo, me pillan? Digamos, me hacen un control y no generé ningún daño, no generé lesiones. Solo fui pillado. Fui pillado o tuve un pequeño accidente, un choque. Un topón. Un topón, claro, así. Entonces, si es que es la primera vez que yo cometo esta acción, me van a suspender la licencia de conducir por tres meses. Ok. Bien. Pero ahora, si estoy bajo la influencia del alcohol, conduciendo, y causo una lesión gravísima, es decir, la pérdida de un miembro del cuerpo. Claro. Dejar sin la posibilidad que una persona pueda ocupar sus brazos, sus manos, sus piernas, o si sencillamente se causa la muerte de una persona, aunque sea la primera vez, va a tener una pena, además de las penas, que pueden ser privativas de libertad, pero va a tener también una suspensión de la licencia de conducir entre tres a cinco años. Bien. Daniel, una pregunta quizás un poco básica, pero mira, estoy viendo lesiones gravísimas o muerte. ¿Qué pasa si hay un atropello, por ejemplo, y no hay una lesión tan grave, pero si hay... No aplica esto. No aplica. O sea, si alguien atropella a alguien y, por ejemplo, le pasa ya las piernas, un golpe, hay una caída, pero no hay mayores daños. Claro. En ese caso, lo que aplicaría, lo que podría aplicar es la ley Emilia. Ah, ok. Ya, que es otra cosa, que después vamos a ver, después le vamos a pedir ahí al señor director que pase al otro, pero ahí vamos a pasar a explicarlo. Ahora, veamos cuáles son las consecuencias. Entonces, ya vimos, si es que la persona está bajo la influencia del alcohol, si no causa daños, y es la primera vez, tres meses. Ok. Ya, y si es la primera vez, pero causa lesiones gravísimas o la muerte, tres a cinco años de suspensión. Estas son las penas respecto, solamente ley de tolerancia cero. Después vamos a ver las penas de la ley Emilia. Ahora, ¿qué pasa si es que se está en estado de ebriedad? Si es que no causo daños ni lesiones, y es la primera vez que me pillan, dos años de suspensión. Si es la segunda vez, aunque no cause ninguna lesión ni muerte, si es la segunda vez, van a ser cinco años de suspensión. Está bueno si es la segunda vez. Claro, y ya si es la tercera vez, o sea, si la persona no aprendió y está en estado de ebriedad, o sea, una persona que está curado, está curado, está borracho andando en auto, y es la tercera vez, entonces le pasarán a cancelar su licencia a conducir. Corresponde. Corresponde. Y finalmente, si es que se está bajo, si es que se está en estado de ebriedad y causa la muerte a una persona, o le causa una lesión gravísima, sea la primera, segunda, tercera vez, si él, con el solo hecho que lo haga, una vez te produce la inhabilidad por vía de la licencia a conducir, es decir, esa persona ya no va a poder volver a manejar nunca más en su vida. Perfecto. Bien, eso es básicamente lo que vino a señalar la Ley de Tolerancia Cero, y estipulando también cuál es la graduación alcohólica que va a haber al respecto. Perfecto, estamos revisando la Ley de Tolerancia Cero con el abogado Manríquez, conversando Carito, de lo que hay que tener en cuenta sobre todo el día de hoy. Claro. Mira, y ahí estoy viendo, sigo como atenta a la gráfica, porque hice tiempo de suspensión de la licencia, pero en algunos casos, por ejemplo, lesiones gravísimas o muertes, está asociado, por ejemplo, cárcel, penas de... También. Por supuesto. Claro, o sea, también, y eso ya entra en otra... Sería en otra categoría. En otra categoría, claro. Mira, de hecho, podríamos pedir a... Aparte de la sanción. Que pasen la otra lámina. Vamos a ver. Ahí están, las penas de cárcel. Que esta sería ya la Ley Emilia. Esto sería por Ley Emilia. Perfecto. Que se pueden combinar, ¿no, abogado? Sí, por supuesto que se combinan. Ah, ya, ok. Se combinan. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre si es que una persona causa una lesión gravísima? Mira, por el hecho de causar una lesión gravísima, como había señalado. Pérdida de una función de algún miembro del cuerpo. Pérdida de una extremidad. Una consecuencia mental. Por ejemplo, una parálisis mental. Eso también se considera una lesión gravísima. Claro. Sencillamente se causa la muerte. Cuando la persona está manejando, va a tener por lo menos una cárcel efectiva de un año. Ya. Y que puede verse agravada por el hecho de estar en conducción por el estado de habilidad. Ya, o sea, además de la cárcel, esa persona se le va a aplicar una cancelación de su licencia de conducir. Ya, o sea, esa persona sí o sí va a cumplir un año de cárcel. Ya. Y después el resto lo puede cumplir en libertad. Ok. La pena, ¿verdad? Pero el año efectivo es... Pero va a tener que cumplir un año efectivo. Y lo mismo cuando cause la muerte. Ya. De tres años y un día a diez años. O de cinco años y un día a diez años. Pero sí o sí va a tener un año de pena efectiva. Eso es lo que vino a ser la ley, Emilia. Entonces sabemos, Matías Caro, lo importante es saber que si una persona está en estado de habilidad, ya se le van a aplicar la suspensión a su licencia de conducir. Claro. Incluso si es que está bajo la influencia del alcohol, se le va a aplicar una suspensión por un tiempo determinado. Pero además, si causa lesiones gravísimas o la muerte, esa persona va a tener que cumplir sí o sí un periodo de un año en la cárcel. Así, mira, las penas aplican para conductores que ocasionan accidente en estado de ebriedad, desde 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre. Perfecto. Bien, o sea, estar bajo la influencia del alcohol no se va a aplicar esto, pero estar en estado de ebriedad ya se estaría aplicando todas estas sanciones. Mira, quizás la pregunta no va tan asociada ahora con la conducción bajo la influencia del alcohol. Pero ¿qué pasa si hay un accidente, por ejemplo, de tránsito y hay un atropello, hay una muerte, una lesión gravísima y sin la influencia del alcohol? ¿Las penas de cárcel es la misma? No, ahí lo que ocurre es que ahí es distinto. Lo que pasa es que el estar en estado de ebriedad agrava una pena. Claro. Porque cuando uno tiene un accidente en tránsito, ahí tenemos que determinar si es que hubo o no hubo culpa. ¿Verdad? Claro. Entonces, si es que hay un accidente en tránsito... La responsabilidad de... Escucha, ¿qué pasa si es que yo iba manejando quizás exceso de velocidad? Claro. Pero, en verdad, mi intención no era causar un accidente. Sí. Claro. Obviamente, si es que esa persona está bajo la influencia del alcohol, yo le imputo a él esa responsabilidad. Porque es consciente. Porque estaba... Claro. Claro. Es consciente de que él bebió y después conducta. Él era consciente de que estuvo bebiendo y de que él se puso en ese lugar. Claro. Él voluntariamente se puso en esa situación. Ahora, si es que la persona... Claro, si yo voy manejando en la calle y se cruza una persona en mi camino y yo iba a una velocidad excesiva, bueno, ahí yo no puedo imputar que hubo una intencionalidad. Claro. Ahí lo que habría es un cuasi delito de homicidio, por ejemplo, en el caso de que la persona fallezca. Claro. Y el cuasi delito de homicidio inmediatamente reduce la pena a la mitad. ¿Por qué? Por el hecho de que, claro, esa persona no tuvo la intencionalidad. O sea, a menos que esté en una situación muy calificada en que podamos decir, oye, aquí él pudo prever el daño. Él estaba andando a 180 kilómetros por hora. O sea, aquí ya no podemos hablar de que hubo una mera culpa. Claro. Sino que él asumió que era posible que una persona se podía cruzar y que él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a correr ese riesgo. Entonces, el desear, el querer correr ese riesgo, ya uno podría decir, no es cuasi delito, sino que es un delito propiamente tal. Exacto. Bien, pero el alcohol inmediatamente te agrava y te da pena efectiva de cárcel. Eso es lo importante. O sea, no tomemos riesgos tontos. No es necesario. Riesgos innecesarios. Sí. O sea, preparémonos bien, veámonos. Hoy día todavía estamos a tiempo. Las personas que están viendo esto, estamos a tiempo para que podamos ver si hablamos con alguien que me va a llevar, si va a haber algún conductor designado en el grupo. Quedarnos en el lugar si no podemos irnos. Oye, hay Uber, hay Vivi. Caminar. Caminar. Puedes salir a caminar. Claro, ir a caminar. Caminar hace bien. Caminar a Valparaíso. No, a Valparaíso no. No, pero en el lugar que uno quiere estar. Sí. Claro que sí. Cercano. Un vecino, si uno va a saludar a un vecino, no sé, a tres cuadras, ¿para qué tomar el auto? Claro. Si son tres cuadras, las puedes caminar. Efectivamente. Hay que prevenir, sí. Así que esas son las penas. O sea, y lo otro, Matías, que es un tema también no menos relevante, yo no sé si él con el carabinero que estuvo ahora acá conversándolo, no sé si se conversó sobre los fuegos artificiales. No, fíjate. No, nos vino a aplicar más que nada lo que está pasando en las calles en este momento. Ah, bueno. No sé si han visto, bueno, en las noticias, en el barrio Meix, están deteniendo personas que venden fuegos artificiales. Y uno dice, oye, pero que sea un fuego artificial no más, pues si la gente lo ocupa. Bueno, esto es un delito. Esto está tratado en la ley del control de armas. No es solamente que el fuego artificial tenga una norma especial. No, son artefactos explosivos. Y existe una dirección que está a cargo del Ministerio de Defensa de Chile, que es la Dirección General de Movilización Nacional, que ellos están a cargo del control de las armas y de los fuegos artificiales y de la pirotecnia. O sea, ellos son los encargados hoy día de regular esto. Yo, mira, les voy a comentar tres delitos que existen en la ley chilena respecto a los fuegos artificiales. Primero, el que tenga un fuego artificial, el que posea fuegos artificiales a cualquier título, sin la autorización de la Dirección General de Movilización Nacional, esa persona arriesga una pena de 61 días a 540 días de prisión. Y multas que van entre los 5 y las 20 UTM. O sea, ya el hecho que yo tenga fuegos artificiales en mi poder y me pillan con eso, eso ya es un delito. O sea, para que la gente lo sepa, la que está comprando ahora fuegos artificiales para la noche, que lo sepan que están cometiendo un delito. Porque no solamente el delito es poseerlo, el delito también es adquirirlos u ofrecerlos. Y también tiene penas asociadas en contra de este actuar, digamos. Y son penas que van entre 541 días a tres años de prisión. O sea, es un delito grave, no es un delito menor. Exacto. Abogado, me imagino que quienes hacen este tipo de acto de show en la municipalidad tienen autorización, permisos, corresponde y todo. Por supuesto. Ahí no pasa por la ley. Ahí están con los recuerdos necesarios. Y lo hacen alejado. Y es un proceso, claro, y es una burocracia por medio para poder, primero para poder traer los fuegos artificiales. Porque tienen que cumplir ciertos estándares. Ellos manejan esa parte técnica. Certificaciones especiales. Y luego se les concede esa autorización. Y la autorización, primero, la autorización tiene que haber una autorización para adquirirlo, una autorización para poseerlo y una autorización para poder detonarlo. Para la manipulación tienen que ser personas calificadas. Exactamente. Entonces, a mí me tienen que autorizar esas tres cosas. Entonces, si es que yo compro y hay un delito. Mientras dure el tiempo que lo tenga, estoy cometiendo otro delito. Y si yo lo detono, lo acciono, sin la autorización, también es un delito. O sea, habrían tres delitos. Claro. Bien. Entonces, a las personas que sean conscientes, es riesgoso. Yo sé que es entretenido, se ve lindo, pueden pensar, pero es un delito. Lamentablemente, para esas personas hay que decirles, si ven en la feria que están vendiéndolo, no lo compren. No lo hagan. Porque están ayudando al delito. Claro. Y además, los de la feria no sabemos cómo están manipulados, qué pueden tener, se te pueden reventar en la misma casa, no sé. Claro, y esos mismos resguardos son básicamente para proteger la salud de las personas. O sea, proteger todos los accidentes que pueden ocurrir. Sí, bueno, todos los años hay accidentes. Yo me acuerdo, desde que soy chico viendo las noticias, siempre en los años nuevos había accidentes. Niños, niñas, que se quemaban los manos. Sí, era clásico eso. Y bueno, precisamente, ¿por qué? Porque uno no sabe lo que está comprando. Totalmente. Esto llega de contrabando a Chile y se vende, digamos, así, irresponsablemente a cualquier persona y se le vende a niños, que es lo peor todavía. Claro. Les vende a niños. Claro. Bueno, estamos viendo imágenes justamente de un evento autorizado. Ojo. Claro. Valparaíso, el alcalde Jorge Charms, estos algunos días hizo esta demostración de cómo van a ser. Estaban probando, me imagino, toda la logística, porque hoy día van a haber fuegos artificiales en Valparaíso y en Viña del Mar, pero ojo, Viña del Mar tuiteó ayer que es su último año con fuegos artificiales. Mirá. Ah, mirá. Ya no va más en Viña del Mar. Van a buscar otra forma de celebrar. Eso a mí me parece, yo honestamente, a mí me parece súper bueno. He visto noticias de un montón de alcaldes a lo largo de Chile que han dicho, oye, mira, el presupuesto que teníamos para fuegos artificiales, vamos a ocuparlo para hacer una cena, por ejemplo. Para darle ayuda a las personas más necesitadas, a los que no tienen los recursos va a poder celebrar de la misma manera que uno. Exacto. Y al final de cuentas, el fuego artificial, en verdad, es una tradición, tiene cierto significado, pero nosotros hemos ido avanzando también creo en materias sociales. Totalmente. Y entender que los recursos tienen que ser administrados de una manera, pucha, quizás, mira, quizás no pretender ser el fuego artificial el más grande de Latinoamérica. Quizás hacer un show, un espectáculo, entretenido. Y claro, también es bueno financiar eventos que hagan a las personas, convocarlas, entretención, por supuesto que eso no está per semana. Pero ahora, el gastar recursos, cuando no nos podemos dar los lujos de gastar plata que quizás que no tenemos. Es que hay minutos también, así como en cualquier casa. Si las vacas están flacas, uno no va a comprar, no sé, cosas que no son necesarias. Exactamente. O sea, no me voy a ir al Caribe si es que no tengo los recursos para ir para allá, pero voy a... Se puede celebrar. Al litoral. Y como dice Daniel, vamos avanzando y hemos ido evolucionando y a pesar de que sea una tradición, ya hay tradiciones que no deberían ir, o sea, marcan momentos de la historia. Esta tradición estuvo desde el 1800 hasta el 2021, listo. Partamos con otra nueva, con otra que sea más amigable con el ecosistema, no sé. Con el medio ambiente. Y es bueno también cuando las tradiciones cambian, no solamente porque la autoridad pone una ley e impone que tenga que cambiar. No, de conciencia. Es de conciencia. Y yo creo que las personas... A ver, las personas que disfrutamos de este espectáculo, ¿qué dolor nos puede provocar el que se haga un espectáculo más corto, por ejemplo? Nada, nada. Y se va en beneficio de otras personas, por supuesto. Sobre todo si se pone en la balanza de beneficio de qué va. Exacto. Y si al final uno lo piensa, uno cuando vive en un municipio, en una comuna, uno lo que espera también es que los impuestos que nosotros estamos pagando, el impuesto al territorio, todo lo que... Que sea bien utilizado. Que sea bien administrado. Y si nosotros vivimos en comuna, que vemos que existen diferencias sociales, ojalá que lo gastemos. Idealmente es lo más necesitado primero. O en infraestructura como parques, áreas verdes y zonas que van directamente relacionadas con el medio ambiente también. Oye, además he visto en China, en Japón, en Tokio, en esos lugares donde la tecnología va al mil avanzando, hay show de fuertes iniciales, pero ya no son con pirotecnia, sino que son con drones. Y hacen figuras, y hacen cosas así. Hay distintas formas, sí. Podríamos avanzar en eso también. Sí, hay distintas formas. Ah, qué buena. Con drones, hermano. Qué creativo. Está bueno porque aparte lo puedo ocupar todos los años. De unos Juegos Olímpicos que se iniciaron con este espectáculo de drones. Sí, muy bonito. Ah, qué buena. Son mil, sí. Cuatro mil drones volando al mismo tiempo, debe ser una organización. Ah, qué espectacular. Sí, película ciencia ficción. Bueno, eso yo creo que es una de las reliquias del ser humano. Tenemos dos lados, un lado oscuro, pero otro lado súper iluminado que es la innovación. Y que muchas veces cuando nos ponemos las pilas, cuando queremos hacer cambios precisamente en este tipo de cosas, se pueden hacer. Totalmente. Hay personas muy inteligentes que están dispuestas a pensar en cómo podemos hacer los cambios y también pensar en el medio ambiente. Totalmente. Bueno, hoy día esto ya es una materia que las personas pueden o no estar de acuerdo. Hoy día se reclama, oye, al final le estamos haciendo daño a nuestras mascotas. Los perritos sufren mucho. Claro. Los perros sufren mucho por esto. Claro. Entonces, ¿para qué exponerlo a una situación que en verdad les provoca un daño? O sea, ahí pensando, no sé, porque muchas personas piensan en las mascotas que son, pero de uno, o sea, que son como cuidadas o ganas. Pero, ¿qué pasa con todos los animales que no tienen casa? Que son callejeros, o sea, ellos, ¿quién los cuida? Exacto. Totalmente. Sí, y es bueno, y es bueno, y por último ya un comentario al respecto, que se habla poco, pero hoy día efectivamente los animales no tienen derechos. No existen, porque para el Estado chileno los animales son cosas, son cosas semovientes, porque se mueven por sí mismas. Entonces, al tener la categoría de cosas, no tienen derechos. Por lo tanto, no pueden ser titulares de recurso alguno. Lo que sí existe, y se incorporó a través de la ley Cholito, es evitar la crueldad contra los animales. Lo que se sancionaría son los actos crueles. Entonces, es tener conciencia de que son seres sintientes, quizás no son personas como nosotros. Hay algunos que dicen, son personas no humanas. Pero eso, falta mucho para llegar a eso. Claro, falta de conceptos. Eso ya es muy avanzado. Claro. Pero hoy día, efectivamente, ellos les reconocen una categoría como seres sintientes, por lo tanto, titulares, al menos merecedores, de que no existan actos crueles en contra de ellos. Y si lo ponemos a pensar y lo podemos llevar, oye, ¿será que el fuego artificial que hace el humano, esto le provoca un acto? Es por el daño. Mira, es bueno preguntar, es para pensarlo. Es bueno pensarlo. No sé si se lo sea, pero para pensarlo. Pero es que además que no es que a alguno se le ocurrió y lo dijo, sino que hay estudios. Hay estudios detrás, hay una comunidad científica estudiando, ¿cierto? Lo que sienten, lo que les pasa, el daño que les provoca. El daño. Exactamente. Claramente, bueno, hay una nueva constitución escribiéndose. Ojalá también ahí puedas ingresar eso. Vamos a ver qué es lo que se hace al respecto. Algunos dicen que puede que se le reconozca alguna categoría de derecho o se le reconozca ya una categoría un poco entre derecho y ser sintiente, o sea, algo intermedio. Claro, incluso está la Fundación Vegetariano Soy, que lucha por este tipo de causas. Está reuniendo firmas con una campaña que se llama No Son Muebles por las mascotas. No Son Muebles. Hashtag No Son Muebles, ahí usted puede firmar y van a presentar un proyecto, creo, de que de hoy algo así. Sí, bueno, me parece súper bien. Yo, en lo personal, yo no soy, o sea, yo dejé de comer carne roja hace mucho tiempo también por un tema de la crueldad animal. Sí. Pero existen varias fundaciones. Hay otra que se llama la Fundación APLA, Abogados por los Animales. Ellos también tienen una búsqueda de resguardar los derechos de los animales porque tendrían derechos. Claro, tendrían derechos. Según, bueno, pero esto es un tema que tiene mucho que recorrerse porque tenemos posiciones, perdón que me extienda con esto, chiquillos, pero vemos en el sur que todavía existen tradiciones. Bueno, no son en el sur, a lo largo de Chile, existen muchas tradiciones que conllevan también ciertos maltratos. El maltrato animal. No, sin tampoco hacer un daño a aquellas personas, porque puede ser un daño económico para ellos. O sea, una persona que no tiene acceso a un tractor y necesita bueyes o no tiene un vehículo y tiene un burro o tiene un caballo. Entonces, bueno, que la tenencia de ese animal, que es un animal de trabajo, que sea una tenencia responsable y que sea una tenencia que idealmente implique no maltratar al animal. Y que tenga ciertos resguardos como cualquier trabajador si está en ese ámbito. O sea, yo creo que hay mucho donde avanzar. Sí. Hay mucho. Hay mucho donde avanzar. Lo importante es poner los temas sobre la mesa y poder conversarlos, ¿sí? Sí, por supuesto. Concientizarlos. Exactamente. Abogados, felices que nos hayan acompañado. El último día del año. Queremos agradecerle a ustedes. El último programa del año, ¿no? El último programa del año. Hoy día tienen una transmisión nocturna, ¿no? Así es, ahí vamos a estar. Ah, bien. Celebrando. Ah, ¿van a estar ahí? Vamos a estar ahí bailando, pasándolo bien. Oye, hay grandes artistas, así que sintonicen la noche el canal para que lo pasen bien. Eso mismo. Esperando las 12. Bien. Gracias, chiquillos. Muchas gracias a las personas que tengan una excelente celebración. Cuídense. Cuiden a sus familiares. Cuiden a sus seres queridos. Cuiden a su entorno. Eso. Que es lo más importante porque es lo que tenemos, donde nos desenvolvemos y donde nos desarrollamos personalmente. Así que eso, chiquillos. Muchas gracias al canal, a todas las personas que nos están viendo. Bonita fiesta, abogados. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau.